Música De la tierra malagueña, hoy vamos a recordar que es un tiempo que se fue para no volver jamás Las tardes de primavera cuando se rovió el sol el eco de los fregones con sus voces plaquineras subían a mi bandón La mora, la rica mora Chantetes y boquerones Mirabilada, dolor En mi casa me cantaban cuando era una fiesta Esos cantes de mi padre que luego yo canitarí A Malaga yo le canto La tierra donde nació A Malaga yo le canto Fue el recuerdo mío Sueño, alegría y amor Malaga En mi sentido Me enseñaron a quererte como ellos te querían Qué pena no poder verte cuando me vayan un día Por tu calle glorieta, mi juventud macera Mi capuchino, la cadena Martínez de puerta oscura me salta la malagueña Y en la hora de la siesta Cuando la tarde caía Coronada por la malagueña Mi niño lo dormí En Bálaga tú has nacido Duerme, niño, malagueño En Bálaga tú has nacido Y para verás de tu sueño Y para verás de tu sueño La casa baila cadeta La cuna está meciendo Bendita tierra del sur Málaga, ciudad valiente Dueña del sol y la luz Rolante de su sueño La luna de la vecina En donde viví mi gloria Y en el Málaga nacido En el Málaga nacido la gloria Trinitaria y perchevera Flamenca y canta ahora Siempre presente en mis sueños ¡Qué orgullo ser andaluz! ¡Y además, se caen! Y me dicen que en mi Málaga No hay una cosa genial No le digo a qué lo ha dicho No te diré a venar No te diré a ven No te diré a venar No te diré a venar Y me dicen que mi mala gana es una cosa especial Yo le digo a celadito, porque ni me ha venado Y cuando llega la fecha, es una cosa especial Alegría va a tener a darle y caer a tocar Y en el real de la fecha, toda la canceta a donar Y me dicen que mi mala gana es una cosa especial Yo le digo a celadito, porque ni me ha venado Yo le digo a celadito, porque ni me ha venado Yo le digo a celadito, así que mi delay Yo le digo a celadito, porque no me ha venido a salir de la jean Yo le digo a celadito, porque no hay graves